Nos encontramos en el servidor de prueba y como os dije anteriormente, el primer vídeo de todos los campeones nuevos que os quería enseñar será el campeón de la fusión. Nos han dejado abrir, nos han dejado enseñar estos campeones o empezar a sacar vídeos al respecto y enseñar el servidor de prueba un día antes para que sea más fácil identificar o sea más fácil tomar una decisión respecto si merece la pena ir a por él o no merece la pena ir a por él en función de los campeones que tengáis, en función de lo fácil o difícil que lo veáis y en función de si el campeón es bueno o no. Vamos a ver Hurtdick, vamos a ver el campeón de la fusión, aquí todavía no lo tenemos como fusión entonces no sé 100% confirmado cuáles van a ser los campeones necesarios para sacarlo pero teniendo 4 campeones raros y 4 campeones épicos nuevos pues todo apunta que los 4 épicos y los 4 raros van a ser requisitos de esta fusión. Está por verlo, lo veréis mañana cuando la pongan oficialmente pero hoy vamos a ver únicamente a Hurtdick el campeón la fusión. ¡Hola, hola Junkies de Rise of Legends! ¿Cómo estamos? Aquí Senda y vamos a hablar de Hurtdick, campeón, la siguiente fusión, ¿vale? Como he comentado en la intro y lo tendremos por aquí. Parece, al principio me recordaba al padre de Trunda, ¿vale? Rollo también Super Saiyan, pelos hacia arriba, con un martillo. Y es un campeón que pega fuerte, no pega tan fuerte como Trunda, pero a lo mejor no su padre pero a lo mejor su primo sí. Antes de nada, vamos a ver al campeón, vamos a intentar saber si es bueno o no es bueno a nivel de stats y creo que más o menos sus stats representan un poco lo bueno que es en este caso. Tenemos una vida que no es espectacular pero tampoco es mala. Tenemos un ataque que no es espectacular pero no es malo. La defensa, para ser un campeón de tipo ataque, tiene una defensa bastante razonable. Normalmente los campeones de tipo ataque tienen 800, 900 de defensa, son blanditos. En este caso, esta defensa nos da un poco de margen para decidir cómo lo queremos utilizar. Vamos a ver dos diferentes versiones de Hurtdick. Una versión un poco más ofensiva, una versión un poco más controlera. Y la que yo creo que brilla más es la versión ofensiva, ¿vale? Porque como he dicho, es un campeón que pega bastante duro. Y a nivel de velocidad, pues no está mal, ¿vale? No tiene 90, que es muy lento, ni tiene 115, que sería muy rápido, ¿vale? Entonces, a nivel de stats, este campeón, yo creo que los stats representan un poco cómo es el campeón. No es especialmente bueno, pero tampoco es malo. Está en ese rango entre el 6 y el 7, ¿vale? Si lo tuviéramos que catalogar del 0 al 10. Un 7, para ser un poco generosos, un 6 se quedaría corto porque a fin de cuentas pega fuerte, pero yo creo que un 7 le podríamos poner. Vamos a verlo en acción, vamos a verlo en acción en la campaña para que veáis sus habilidades, para que veáis cuánto pega. Y luego vamos a verlo en diferentes sitios, su sitio más clave. Yo creo que será la arena. Tenemos además un aura, que es de ataque en arena, que no creo que se use para nada, pero yo creo que su sitio es la arena y vais a ver a lo que me refiero. Estamos ya en la campaña, ¿vale? Campaña brutal, el sitio típico donde vamos a ver un poco las habilidades de los campeones. Tenemos 3 habilidades y tenemos una pasiva bastante particular, por llamarlo de alguna manera. El rol que cumple Hurning, ¿vale? ¿Qué rol cumpliría? Pues es un rol muy parecido al que cumple Astralon y es un rol muy parecido al que cumple, por ejemplo, Roxanne. Es un Nuker que además mete debufos que suelen ser importantes. En este caso, por ejemplo, Astralon pone a Durdir, que está muy bien para controlar. Revive además también, mete a reducir defensa. Roxanne pues se esconde a sí mismo, mete a reducir defensa, mete a debilitar. Y aquí tendríamos una versión muy parecida, muy en la línea de esos campeones, como digo, cumpliendo el mismo rol, pero para la facción de Enano. ¿Qué tenemos? Ataque básico. Ataque a un enemigo, obtiene un turn adicional y reduce dos turnos el tiempo de reutilización de la habilidad golpe de éstasis si este ataque mata a un enemigo. Es un ataque básico bastante común, muy parecido al que tiene Septimus, muy parecido al que tiene Guardián de Arquillas, muy parecido al que tiene Draco, muy parecido al que tiene Hordin... Básicamente, si matamos, obtenemos turn adicional. Atacamos por aquí, la animación no es nada del otro mundo, es la misma que el Rey de la Montaña cuando pega en básico, pero lo divertido es que podemos matar, matar, matar y hacemos lo que se dice efecto bola de nieve y vamos obteniendo turnos adicionales siempre y cuando matemos. Además, al nivel de básico, pues está pegando 50-60k a estos enemigos, que no está mal para ser la campaña. A2. Esta habilidad simplemente es una 2, no reducimos los cooldowns de esta habilidad, no hacemos nada especial, lo que tenemos es un 75% de reducir defensa y reducir puntería durante dos turnos, cada tres turnos. Con libros, este 75% se transforma en un 100% y si lo único interesante de esta habilidad es que es un golpe en área, tiene malos multiplicadores, no sé exactamente cuáles son, pero comparándolo con cómo pega el básico y cómo pega la A3, el A2 pega poquito. Lo que tiene guay es la animación, es una animación única que vais a ver ahora mismo, ¿vale? Disparan los cañones hacia arriba y de las explosiones de arriba, pues como que se divide en proyectiles y mata a los enemigos que hay alrededor. Sin más, ¿vale? Es un reducir defensa y un reducir puntería en área. ¿Dónde es útil esto? Pues para progreso, si estáis por ejemplo en el early, en el mid game, si queréis o si os falta un debuff en área para poner reducir defensa, el problema es que no es un debuff especialmente útil y es un campeón un poco todoterreno. Ese yo creo que es su problema, no brilla en ningún sitio en concreto, sino que es un poquito más o menos bueno en todas partes. No aporta nada espectacular, el reducir puntería puede venir guay contra algún boss, contra el dragón, por ejemplo, contra el golem, y es una habilidad que como digo no pega especialmente fuerte, entonces no os va a servir especialmente para limpiar oleadas. La que sí que os va a servir para limpiar oleadas es la A3. Esta es su habilidad fuerte, su habilidad estrella, y nos dice, ataca a un enemigo, vacía completamente la barra de turno del objetivo. Y luego también ataca al resto de enemigos si el primer ataque es crítico, lo cual ya nos indica que necesitamos que este campeón tenga el 100% de crítico. ¿Qué hace además de eso? Pues tenemos un golpe muy fuerte a un solo objetivo. Luego un golpe en área si el primer golpe es crítico. Y luego este segundo ataque en área tiene 75% de meter debilitar y también pone quemar HP a los enemigos que tengan menos del 30% de barra de turno. Esta segunda parte es la que menos me convence. El quemar HP no es algo que podamos confiar en que lo vamos a meter siempre porque se tiene que cumplir el requisito de que los enemigos tengan la mitad del 30%. Lo que sí que nos va a servir mucho es una buena habilidad para nuquear, una buena habilidad para reventar a un enemigo que nos suponga una gran amenaza y luego un segundo golpe en área que además va a meter debilitar a los enemigos. Tenemos 75% o el libro sube a un 100%. Y esta va a ser pues como digo la habilidad estrella. Con esta habilidad vamos a one shotear casi a cualquier enemigo, vamos a dejarlo en velocidad por uno para que veáis el golpe y luego un segundo golpe en área que acaba de barrer. Hombre, lo ideal sería que pusiera reducir defensa y debilitar ambos en esta habilidad y que luego pues quemar HP y reducir puntería en su A3 junto con el nuker. Así podría servirnos de un debuffer bastante interesante y luego un nuker bastante interesante. Vamos a ver cómo pega para que veáis a nivel de multiplicadores. No teníamos aumentar ataque y nada por el estilo, pero para que veáis pues a un enemigo 104 y luego el golpe en área es ligeramente inferior. Es un golpe muy parecido a la A3 de foley que pega primero a un objetivo y luego el golpe en área golpea a todos. Entonces, podemos hacer un test de daño. El test de daño lo vamos a hacer en dragón 20, que es donde siempre hemos hecho test de daño. La 25 es un poco más, es un poco diferente a la hora de hacer el test de daño. Lo he estado testeando, ¿vale? En dragón 25 con esta. Está haciendo unos experimentos raros únicamente para ver si era especialmente bueno aquí. Pero yo creo que en resumen general no merece mucho la pena que os lo enseñe en dragón porque os va a hacer exactamente el papel que cualquier otro campeón os haría. Pero ya os digo, si lo que os pica es la curiosidad de ver la cantidad de daño o la capacidad de daño que tiene, vamos a ponerlo aquí en un setup de estas. Pero si queréis ver el potencial de daño que tiene, por ejemplo, para limpiar oleadas, en este caso en dragón 20, para que veáis los multiplicadores que tiene. Que ya digo, la A3 son muy buenos multiplicadores, pega una buena castaña. Metemos reducir defensa, metemos debilitar, ahora viene él. Y lo dicho, vamos a pegarle el castañozo grande, por ejemplo, a Hordy y luego el golpe en área. 182k y luego un castañozo en área de 100k. Es un buen limpiador, es un buen campeón que va a ayudaros a reventar oleadas, pero que no aporta nada especialmente destacable, además del daño. Es lo único, el daño sí que es un daño interesante. Ahora veréis cómo va equipado 100% modo Nuker. Ayudarle a limpiar lo que queda de oleadas con su A2. O incluso, mira, tenemos 3 turnos de cooldown. Si atacamos a un enemigo y lo reventamos con el básico, 73 de daño no está mal y tenemos nuestra A3 cargada, de nuevo que podemos volver a recircular. ¿Veis? Pum pum, limpiamos. Y a la hora de limpiar oleadas es un campeón que limpia razonablemente bien. Vamos a ver, por ejemplo, la A2, que es lo que nos haría un poco de apoyo de debufer. Reduce defensa, debilitar, pero B70 cas de daño no es comparable a la A3. La A3 es un cañonazo. La A2 está bien, ayuda un poquito a nivel de daño, ayuda un poquito a nivel de debufear, pero como digo, no es un campeón que sea especialista en algo. Que digas, vale, ese tío es súper bueno porque me va a carrear, no sé, el dragón, o me va a carrear el gole, o me va a carrear el escarabajo de la torre del destino. Aquí intentamos one-shotear a un enemigo, lo reventamos 141 cas en básico, y luego intentamos reventar a otro en área, 116, y limpiamos. Aquí os recuerdo que esto es el dragón 20. Los enemigos tienen menos vida, o son relativamente más fáciles de matar que los del dragón 25. Pero para que veáis que es un campeón que puede pegar bastante potente. Aquí tenemos a Jurnes, a nivel de stats finales, tenemos 5000 de ataque, 100% clavados de probabilidad de crítico, 217 de velocidad, 267 y 184 de puntería. Esta, como digo, es la versión más ofensiva. Aquí meter los debufos me da un poco igual, aquí lo que quiero es reventar, aquí lo que quiero es machacar con la A3. ¿Qué diferencia habría entre una setup u otra setup? Pues en este caso tenemos un estandarte de ataque, la versión un poco menos ofensiva sería con un estandarte de puntería. Le pondríamos un estandarte de puntería y como veis nos baja el daño, nos baja el ataque, nos baja un poco la velocidad en este caso, pero nos pone una puntería más razonable para Mazmorras 25, para la Torre del Destino, quizás habría que subírsela un poquito más, porque para la Torre del Destino los pisos altos requiere de 300, 350 de puntería. Pero como veis no es un campeón que no está mal. Además tiene algo un tanto, vamos a ponerlo de nuevo en modo Nuker, porque es el modo en el que os lo voy a enseñar a continuación. Aquí muchos me decís, ¿qué son estos estandartes o qué son estas joyerías? Estos son los de la arena 3 contra 3, ¿vale? Esto que tenéis aquí es de arena 3 contra 3, igual que el estandarte que tienes, los que se consiguen en el bazar de la arena. Entonces, esta es la versión que yo creo que es la mejor. Haciendo cuentas es un Nuker, como he visto pega buenas hostias, y lo que queremos o lo que nos va a servir es de limpiador de oleadas en casi cualquier parte. Oleadas de la Torre del Destino bien, oleadas de mazmorras bien, oleadas de facciones muy bien, pero no es especialista tampoco en ningún sitio, y como digo, no me parece un campeón para tirar cohetes contra ningún boss en concreto. A nivel de habilidades está full maxeado, y además no se había comentado la pasiva, que llena un 10% la barra de turno de este campeón cada vez que es atacado, de modo que, por ejemplo, en oleadas, si lo queremos llevar un poco más defensivo, queremos aprovecharnos de esta defensa, pues podemos ponerlo, yo que sé, guantes de probabilidad de crítico, pecho de defensa porcentual, botas de velocidad, si lo queremos llevar mucho más tanque, pero ya os digo, guantes de probabilidad de crítico, no se ponen casi nunca, no los lo recomiendo. En este caso yo tengo unos guantes modo Nuker, daño crítico con ataque y probabilidad de crítico, son muy buenos guantes, pecho de ataque porcentual, porque lo que quiero es que reviente, botas de velocidad, si le pusiera unas botas de ataque porcentual, podríamos subirlo todavía mucho más, voy a ver si tengo por ahí algunas, que podamos robarle algún campeón, 5600, hombre, perdemos el crítico, perdemos un poco de crítico, un poco de daño crítico, creo que no compensa este ataque, a costa de perder el 100% de probabilidad de crítico, pero sería otra opción, unas buenas botas de ataque porcentual, con unas cuantas tiradas en velocidad, es otra opción, un poco más late game, si obviamente podéis conseguir el 100% de probabilidad, 250 para arriba de daño crítico, yo creo que esta, pues, esta habil está bastante bien, está bastante decente, faltaría combinarle aquí estas dos piezas, pero bueno, no tengo los objetos que queréis que le haga, y luego, pues a ver, al nivel de habilidades ya las hemos visto, a nivel de pasivas, también lleno un 20%, siempre que muere un aliado, intentaremos que no mueran, y a nivel de maestrías, maestrías de nuker clásicas, me muevo por aquí, y maestrías de nuker clásicas, aumentando probabilidad de crítico, aumentando daño, más velocidad por cada enemigo que mate este campeón, lo cual es lo que vamos a hacer, vamos a estar reventando enemigos, más daño en el primer ataque que cada enemigo, lo cual el nuke ese que pega en área va a reventar, aquí, si los enemigos tienen más máximo HP, es una habilidad clave para un nuker, porque siempre vas a tener menos HP que los rivales, cuantos más enemigos mate, más aumenta el daño, o sea, está bastante completo, y como tenemos dos golpes en área, tanto el A2 como el A3, ignorar el 35% de la defensa, es de cajón, y como digo, como es un campeón muy parecido a Roxham, a Astralón, son campeones que pegan fuerte, que aportan debufos, pues buscaremos un poquito más de puntería por aquí, incrementándole stats con el saber del acero, y quizás estirando un poquito esos debufos, de reducir puntería, de reducir defensa, intentando estirarlos un turno más, entonces, a nivel de mazmorras, para hacer un repaso rápido, en cualquiera de las mazmorras de pociones, os lo va a hacer estupendamente, en Minotauro, una máquina, en Golem, aquí ya no me parece especialmente bueno, porque aunque sí que pongamos debufos, pegamos fuerte, y no queremos pegarle tampoco excesivamente fuerte, Nido de Arañas, lo he intentado, lo he intentado meter en diferentes setups, en Araña 25, porque a nivel de afinidad va bien, tenemos un Quemar HP, que problema tiene, que no podemos depender de él, que nos meta a quemar HP consistentemente, porque únicamente, pone Quemar HP, si golpea a un enemigo, que tenga menos del 30% de la barra de turno, entonces, no siempre va a meter Quemar HP en área, no siempre, nos va a servir como fuente principal de daño, para la Araña Grande, además pega bastante fuerte, y más veces que no, vamos a estar explotando a las arañitas pequeñas, en lugar de dejarlas vivas, con quemar HP, que es lo que queremos, en Dragón, pues como os digo, no lo hace ni bien, ni mal, es un campeón que, sin más, hace un papel de limpieza de oleadas, hace un papel de un poquito de daño, pero no es un campeón especialista en Dragón, y en Caballero de Fuego, pues tampoco, no tenemos multihit, no tenemos nada especial, entonces, podríamos meterlo aquí con un cazador, en este caso, en mi setup, yo tengo estos campeones, que me hacen limpieza de oleadas, estas dos me mantienen la barra de turno, del boss a cero, y podríamos meter a Hurdnick, únicamente para aportar daño, pero es que su papel, aquí lo cumple cualquier campeón, lo cumple Astralón, lo cumple, mirá, hablando del rey de Roma, Roxham, lo puede cumplir Folly, lo puede cumplir Creela, lo puede cumplir cualquier Nuker, sin más, este incluso, también lo podemos meter ahí, que también mete quemar HP, casi cualquier campeón, lo podemos meter aquí, este, hay infinidad, hay infinidad de campeones, que podemos meter en este hueco, entonces, un campeón sin más, que nos cumple un hueco, sin embargo, si nos venimos aquí, un contenido un poco más avanzado, Torre del Destino, facciones ya he dicho que es muy bueno, es un muy buen limpiador en área, además de debuffer, entonces en facciones un 10, en facciones es muy bueno, en Torre del Destino, no es bueno especialmente, contra ninguno de los bosses, lo he intentado contra Grifo, y sin más, a este no nos interesa meterle quemar HP, a esta golpeamos en área, entonces tampoco nos sirve, y al dragón este, al dragón eterno, pues, tampoco hay nadie, en todos los otros kilómetros de contenido, que haya siquiera intentado meter a este campeón, en el dragón, no creo que sea especialmente malo, pero no creo que os cumpla un rol decisivo tampoco, sin embargo, un sitio divertido, donde sí que lo podemos ver, y con esto acabamos el vídeo, es la arena, en la arena vamos a probar, por ejemplo, set up de Deadwood Jedi, tranquilamente, quitamos, o dejamos a esta, podemos dejar a esta, para que, ya la enseñaré en el siguiente vídeo, pero la podemos dejar ahí, para que veáis un poquito, no hablaremos de ella, ya la veréis en el siguiente vídeo, es muy buena, es una pasada de campeón, pero para que veáis aquí, el potencial de daño, en este caso, de Horn Deck, vale, tiramos esta habilidad, aquí venimos con Madame Cerris, les quitamos todo, y aquí vamos a one shotear, tenemos nuestra habilidad clave, nuestra habilidad poderosa, y aquí simplemente, decidir a quién reventamos primero, pues reventamos a Bogoth, 149 cash, y luego una limpieza en área, de 60 cash, y limpia y los revienta a todos, aquí en este caso, pues a Minaya no la mato, porque es de afinidad contraria, pero vamos a intentar, a ver si con el básico, la podemos pegarle con la A1, por ejemplo, no, golpe débil, como no, 18 cash de golpe débil, tampoco está mal, un punto de golpecitos, y fuera, como veis, no hace, hace un papel igual que haría Trunda, igual que haría Estralón, igual que haría cualquier Nuker, en general un Kael, incluso lo que este pega, obviamente, pues mucho más fuerte que esos, golpe en área, como veis, 22 cash, ni punto de comparación, con lo que pega con la A3, lo que pega con la A3 es duro, lo que pega con la A3 es fuerte, y aquí, pero venga, está fuera ya, se está alargando un poco la pelea, Minaya no tienes nada que hacer, y fuera de aquí, te mata una mediadora, listo, por ejemplo, aquí, Blitz Show, una setup un poco más, un poco más normal, vale, se van a hinchar a bufos, y me va a intentar Nuker con Vidente, si es más rápido que yo, que no lo creo, vale, iniciamos, aquí, vale, pues yo primero, perfecto, aquí le reducimos la velocidad, aquí, le metimos reducción de defensa y debilitar, y aquí, pues nos vamos a intentar reventar, con la A3, seguramente, one shotemos, bueno, esta va a morir seguro, vale, porque se va a comer dos golpes, el individual y el de área, y pum, 87 cash, y limpieza en área, 50, 60 cash, es más que suficiente, para limpiar enemigos en arenas, en ese sentido, muy parecido, a lo que os haría, por ejemplo, un foley, vale, casi lo mismo, lo que, en este caso, él no mete bloquear, revivir, vale, Black Rabbit, por ejemplo, otro equipo muy fácil, aquí simplemente, vamos a pegarles con la A2, para que veáis, en comparación al segundo golpe, el multiplicador detiene, pero ya os digo, que no es especialmente poderoso, y tiramos, no sé, tiramos a A2 mismo, metemos reducción de defensa, y en este caso, vamos a intentar, pegarles con la A2, pum pum, bueno, 70 cash, 80 cash, es un equipo muy blandito, vale, no supone ningún desafío, pero vamos, su golpe fuerte es la A3, es lo que nos va a servir, para reventar las oleadas, aquí estaba mirando, por ejemplo, a ver estos, que son más tanques, 359 cash, de poder, vale, vamos contra ellos, por qué no, vale, se ponen sus cositas, iniciamos, con Kimmy, les quitamos las cosas, bufamos a Madame Cerise, y ahora, pues por ejemplo, le vamos a pegar a Duquesa Lillitu, que va a la afinidad, o a este, cualquiera de los dos, me da un poco igual, o a este, este pega más fuerte, este es más molesto, pues le enganchamos por aquí, pum, 104 cash, y al resto, los medio volamos, ahora pues se me va a hacer un poco bola, podríamos incluso intentar one shotear a uno de estos, obtener turno adicional, lo veo complicado, one shotear a uno de estos, pero bueno, a Lillitu no creo que la one shoteemos, no opera tanto, sin regociar defensa ni nada, lo tenemos complicado, a ver, Madame Cerise, quita las porquerías, a ver si la dejamos muy baja de vida, para poder matarla, la matamos, obtenemos el turno adicional, fuera, obtenemos turno adicional, reducimos el cooldown de la A3, y aquí le reventamos a Raglin, Raglin fuera, Mortu Macab, no supone demasiado problema, y luego intentar acabar de nukearles, con este pavo, nos podemos trabarra de turno, le pegamos al Mortu, al Mortu, ah, casi, pegamos de básico, Mortu fuera, este le baja una barra de turno, esto ya está hecho, vale, os sirve como nukeer, pero ya os digo que no os lo va a hacer, ni mejor ni peor, que otro campeón que cumpla el mismo trabajo, pero bueno, como resumen de lo que, para lo que sirve este campeón, en resumidas cuentas, ya os digo, dependerá mucho del resto de campeones que tengáis, y si necesitáis un campeón, que principalmente limpio oleadas, debufe, para facciones, yo os digo que va a ser muy bueno, pero no me parece que os pueda cambiar la cuenta, simplemente porque no es específico para ningún sitio, no es top en ningún sitio, es un poquito, pues eso, todo terreno, y cumple un par de roles, pues nada, lo dicho, hasta aquí el análisis de Kurndir, vale, hacedme saber en los comentarios, si os ha parecido bien, si os ha parecido mal, si os hubiera gustado verlo en otro sitio, o si lo podríamos haber equipado de otra forma, o si vais a ir a por él, o no vais a ir a por él, lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo, hasta luego.